Se puede venir un crash muy importante en la bolsa, principalmente en las empresas tecnológicas. Y esto no es nada asegurado, no es que salgas a vender ya tus empresas tecnológicas, tus acciones de empresas tecnológicas, sino que tengas en cuenta algunas cosas que te voy a mostrar en este video. Porque parece que hay algunas acciones que no paran de subir. Hemos visto como Apple, Nvidia, Microsoft, no paran de subir y están en máximos históricos. Incluso Amazon, por ejemplo, sigue estando en máximos históricos. Vamos a ir a los gráficos y te voy a mostrar algunas cosas que estoy viendo yo, que particularmente me llaman bastante la atención. Me voy a poner bien chiquito y la verdad, tomar esto con pinzas son cosas que no son confirmaciones y se pueden tardar más tiempo por ahí. Pero sí que lo tengas en cuenta. Vamos a ver algunas empresas, como por ejemplo, fíjate como Apple no para de subir y está en máximos históricos. Incluso si me voy a ver un gráfico semanal, fíjate como el precio de Apple no para de subir hace años y sigue subiendo y sigue subiendo y está en máximos históricos. Después tenemos a Amazon, que también sigue subiendo y está en máximos históricos. Después tenemos, ¿qué más? Google está en máximos históricos. Microsoft está en máximos históricos. Todas están subiendo bastante y parecen no tener un techo. Ni hablar de NVIDIA, que si nos vamos al gráfico de NVIDIA sigue estando en máximos históricos, como puedes ver, y no paran de subir. Entonces, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Porque si no, parece que esto sube sin parar y ¿qué hacemos? Nos apalancamos por 10.000 y entramos al alza. Bueno, ahora te voy a mostrar algunas cosas, algunos indicios que nos pueden decir que puede haber un retroceso un poco más grande de lo habitual. Para eso, vamos a analizar el Nasdaq, el Nasdaq 100, que es el índice de las empresas tecnológicas. Son las 100 empresas tecnológicas más grandes. Y como puedes ver, cada tanto los índices tienen retrocesos importantes. Fíjate cómo el precio viene subiendo y acá tiene un retroceso muy importante. Acá tiene otro retroceso muy importante. Y estos retrocesos en el índice quizás no sean de tanto porcentaje. Porque si nosotros nos fijamos de cuánto porcentaje es en el índice, es un 20%. Que es increíblemente alto para un índice. Si el índice se mueve menos de un 1%. Fíjate que hoy está cayendo un 0,09%. Y esto es lo normal que se mueva un índice. Muy, muy poquito. Entonces, que se mueva un 20% a la baja es muchísimo. Fíjate cómo acá vuelve a caer y cae muchísimo. Y fíjate cómo los retrocesos no suelen ser tan grandes si nos vamos muy cerquita. Pero cada tanto hay retrocesos muy, muy grandes. De un 20-30% en los índices. Que puede repercutir en una acción en un 70% tranquilamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Que cuando el índice retrocede un 20%, una acción puede retroceder un 70-80%. Y si nos fijamos, fíjense el último retroceso muy grande que tuvo el índice, el Nasdaq 100. Que es el índice de las empresas tecnológicas. Cayó un 35% más o menos. Que si mal no recuerdo fue en pandemia. Entonces, este retroceso tan, tan grande fue el último. Porque después no tuvimos un retroceso grande. Fíjense que sigue subiendo como si nada el precio. Sin ninguna preocupación. No ha parado de subir. Fíjate cómo sube, 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 sube. Sin ningún indicio de que puede haber un retroceso. Solamente con simples retrocesos muy cortoplacistas. Bien, y si nosotros tiramos un Fibonacci. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ¿hasta dónde llega el precio? Si está subiendo tanto, ¿hasta dónde llega? Bueno, para eso podemos usar Fibonacci. Que la extensión de Fibonacci nos dice hasta dónde llega el precio. Y el retroceso de Fibonacci nos dice hasta dónde cae el precio. Y fíjense cómo si ponemos Fibonacci está llegando al 100% de la extensión de Fibonacci. Tomando todo este recorrido. Incluso, fíjense cómo este impulso es el más largo de todos. Puede ser que este también sea bastante largo. Pero si tomamos como el impulso más largo este. Puede ser que esto sea algo que así. Lo vamos a poner con ondas de Elliot. Elliot dice que el precio se mueve por impulsos. Y que hay una onda 1. Que es una onda más chica. Una onda 2 de retroceso. Después tenemos una onda 3. Que fíjense lo larga que es la onda 3. Y después tenemos una onda 4 de retroceso. Y una onda 5. Y la onda 5, Elliot dice que puede llegar al 0.618. O como máximo al 100%. Y fíjense a dónde ha llegado justo el precio del Nasdaq 100. Que es el índice de las empresas tecnológicas. Fíjense cómo esto puede ser un 1, 2, 3. Que la tercera onda siempre es la más larga. 4 y 5. Y si esto está pasando. Se vendría un retroceso en ABC. Que hasta dónde puede llegar el retroceso. Bueno, también lo vamos a ver con Fibonacci. Pero fíjense que el retroceso puede ser un poco más amplio de lo habitual. Y puede ser una caída seguramente de un 30%. La verdad que no lo he medido. Lo estoy haciendo acá con ustedes. Pero estaba viendo los gráficos. Estaba analizando. Y cuando analizo un poco más de largo plazo. Siento que las tecnológicas están bastante extendidas. Y fíjense cómo el retroceso que puede tener el precio. Puede ser hasta estas zonas. Del 50%. 0.61%. Y en porcentaje eso sería bastante. Principalmente en las acciones. Recuerden que si vos tenés el índice. Vas a ganar poco y vas a perder poco también. Estás invirtiendo en 100 acciones a la vez. Pero si tenés una acción en particular. Puede caer muchísimo más. Entonces fíjense cómo hasta el primer retroceso de Fibonacci. Que es el menos habitual. Que sería el 0.38.2. Tenemos un 17% de caída. Un 23% de caída. Y hasta un 30% de caída. Que no sería nada diferente a lo que ha pasado antes. Fíjense cómo el precio. Cuando tiene retrocesos grandes. Cae también. Uy. Vamos a volver eso. Cae también un 20%. 20-25%. Entonces si cae un 20-25%. Llegaría a esta zona. Más o menos. Para tener un retroceso. Básicamente que el precio hace mucho. Y no tiene un retroceso. Pero Elliot. También. Que esto es la teoría de Elliot. Dice que hay 5 ondas. En la tendencia. Y después viene un movimiento. En ABC de corrección. Entonces. El movimiento. Puede ser un poco más prolongado. A la baja. Fíjense cómo. Ya llegó a la quinta onda. Y ahora. Puede tener un movimiento en ABC. Que el ABC puede ser algo que así. No sabemos cómo va a ser. Pero nos puede llevar a un precio. Mucho más bajo. En las empresas tecnológicas. No sé. Qué va a pasar más adelante. No sé hasta dónde va a llegar. Lo que sí les quiero mostrar. En este video. Como un poco de información. Para que tomen mejores decisiones. Recuerden que yo. En este canal de YouTube. Mi principal objetivo. Es darte herramientas. Para que tomes mejores decisiones. Y mostrarte cosas. Que por ahí no estás viendo. Que es muy probable. Yo también estoy en grupos. Y en cosas. Y veo. Porque muchísimas veces. Hay cosas que no estoy viendo. Por ejemplo. Entonces. Eso es básicamente. Traerte datos. Información. Para que tomes mejores decisiones. De inversión. Incluso. Si querés estar en nuestros servicios de pago. Puedes agendar una entrevista gratuita. Tienes el link acá abajo. Puedes agendar una entrevista. Y vemos si te podemos ayudar. Si es para vos o no. Y bueno. Puedes entrar a nuestro servicio de pago. Básicamente. Y como puedes ver. Estamos en un techo. Estamos en un techo. En las tecnológicas. La verdad que esta es mi propia opinión. Este es mi propio análisis. Pero. Tiene bastante. Bastante sentido. No sé qué pensás vos. Me encantaría leerte en los comentarios. Así que. Acá abajo en los comentarios. Deja. Deja todo. Que lo vamos a estar leyendo. Y yo lo voy a dejar por acá este video. Deja un like. Suscríbete al canal. Y quiero saber tu opinión también. Porque quizás vos estás viendo algo que yo no veo. Así que dejalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.